Y lo importante es que lo que podamos hacer en la vida, lo hagamos desde el corazón. Y siempre recuerden, antes de cualquier cosa, antes de ser buen profesional, antes de ser buen artista, antes de ser buen músico, primero hay que tratar de ser buena persona. Y seguramente en lo que hagan, no se van a equivocar. Muchísimas gracias y éxito para todos. Toda obra que es el resultado de la creatividad de una persona o de un grupo de personas, expresa una verdad. Una verdad que no es cuestionable, no es calificable, es. Y ese es el valor que tiene. Quiero felicitarlos a todos los estudiantes, a los alumnos que los acompañaron, a los docentes.